La Reina y el Señor Encanto les queremos hacer una gran invitación a nuestro primer aniversario del show de La Reina y el Señor Encanto. A todas las personas que estuvieron con nosotros serán homenajeadas. Muchísimas gracias por todo su apoyo, los esperamos el 2 de febrero, así que no se lo pueden perder. Subanle al radio que el que esté en cabina, sus peticiones quieren escuchar. Los locutores son amigos nuestros, si usted lo quiere puede comprobar. Son muy atentos con sus entrevistas, con todo el mundo quiere platicar.